Monserrat Cecilia Hernández Cortés. Al escaparme del mundo que veo, puedo ver Dios es la luz con la que veo. ¿Cómo explicarías esa lección 44? Cada que quiero atacarme, repito, la lección eso servirá. Dejo correct mi pensamiento, imagino luz. Querida Monserrat, Dios es la luz en la que veo. Así reza la lección. Lo mejor que te puedo sugerir es que practiques la lección tal como dice. Ni le pongas más, ni le quites. Tal como dice. Si dice la lección que la hagas o la practiques de una manera en que cada vez que quieras atacar, te repitas la lección y dejas que tu pensamiento imagine luz. Si eso lo dice, perfecto. Y si no, revisa con detalle qué es lo que dice esa lección. Como yo no me acuerdo, en ese momento lo vamos a revisar. Lección 44, Dios es la luz en la que veo. De entrada hacemos un acto reflexivo, querida Monserrat. ¿Qué querrá decir que Dios es la luz en la que veo? ¿Qué querrá decir? Porque de nada me sirve de estar repitiendo la idea. Dios es la luz en la que veo. Oye, Archibaldo, ¿tú sabías que Dios es la luz en la que veo? Pues Archibaldo va a decir, ¿de qué me hablas? Oye, abuelita Gervasia, ven. ¿Qué crees, abuelita? Dios es la luz en la que veo. Sí, José, oye bonito, pero ¿eso qué es? ¿Qué significa Dios es la luz en la que veo? ¿Qué quiere decir? Bueno, nos está diciendo que la luz es la causa y lo que ves es el efecto. Miren, tip, consejo. En los primeros 50 ejercicios se establece muy claramente la ley de causa y efecto que no es el karma. No tiene nada que ver con el karma. Y tampoco con la ley de la termodinámica que nos dio Isaac Newton de que a toda acción una reacción. No, no, no. Espérame tantito. Estamos hablando de la ley de causa y efecto de un curso de milagros. La causa es la luz. El efecto, lo que ves. Ahora, Dios es la luz. Quiere decir que hay una equivalencia. Dios y luz es lo mismo. Dios es la luz. En la que veo. O sea, veo con la luz. Y esto significa que si tú ves con una luz, ves bien. Pero si no ves con la luz, ves mal. Vas caminando por la calle y te das un santo fregadaso. Oye, pues enciende la luz para que veas. Bueno, Dios es la luz en la que ves. Continúa, dice aquí, continuamos con la idea de ayer. No puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz. Ok. Si la luz representa ver con claridad las cosas, quiere decir que evitaré dolor y sufrimiento. Si la oscuridad representa confusión, quiere decir que cada vez que estoy sufriendo, estoy en oscuridad mental. Necesito encender la luz. Alguna vez hicimos esa parábola acerca de la mente como una habitación oscura o encendida. Pero no pueden estar los dos estados. O tu mente está encendida o está apagada. Si tu mente está con luz, no te tendrías por qué sentir miedo, puesto que ves los objetos como son. Pero si tu mente no tiene luz, está apagada, pues te vas a hacer imaginaciones sobre lo que está pasando allí. Entonces, puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en la oscuridad. Pero la luz refleja la vida y es por consiguiente un aspecto de la creación. Entonces, la luz en un curso de milagros es entendimiento. Más que un aspecto óptico, como lo podemos ver, es que la luz del sol, hay la luz de la linterna, hay la luz del fuego, hay la luz de Lucecita Paz que está aquí conectada también. Más allá de eso físico, en un curso de milagros, la luz es una metáfora que ayuda a comprender que la mente deja de tener miedo. Es una metáfora. No literalmente es que veas luz blanca, amarilla o rosa. Porque no falta el don Próculo mamador que dice que esta es una lección que te ayuda a ver auras. Y ahí estás viendo al Próculo, haciendo los ojos chiquitos. Oiga, don Próculo, ¿qué estás haciendo? Pero estoy viendo la luz de Dios en ti. Ahí se ve un poquito rosa a tu lado, azul, amarillo. Y yo no sea payaso, don Próculo. De eso no habla la lección. Está hablando acerca de la luz del entendimiento. Por eso nos dice aquí, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera de ti. Con esto no vamos a leer en ningún momento las auras. No las vamos a leer. Esto no es para leer auras. Porque la luz se encuentra en ti, no está afuera. No puedes ver fuera de ti ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipamiento que necesitas para ver. Hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz. Es lo que nos propone esta lección. Utilizaremos una forma de ejercicio que ya surgió antes. En este ejercicio se requiere lo que le falta a la mente sin entrenar. Disciplina y constancia, por ejemplo. Lleva a cabo mínimo tres sesiones de práctica. Recomendamos que le dediques el tiempo necesario. Que la forma más práctica que se va a utilizar hoy es la más natural y fácil para que el mundo la pueda entender. Se dice que tu mente ya no está sin entrenar, ya hemos entrado un poquito más en ese aspecto del entrenamiento. Luego nos dice aquí, si te puedes apartar del ego, aunque sea un poco, vas a poder entonces darte cuenta que tus miedos no significan nada. Apartarte del ego significa no quedarte analizando la oscuridad ni analizando al ego. Más bien, lo detectas y te haces a un lado. Así de simple. Un ataque, no lo respondes. Lo detectas y te haces a un ladito. Eso es lo que significaría apartarte del ego. No analizarlo. Dice aquí, tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad. Efectivamente, son estados completamente exclusivos. O estás en la oscuridad o estás en la luz, pero no puedes estar a la mitad. Tiene que ser un cambio total. Dice, trata de sumergirte en tu mente abandonándote a cualquier clase de interferencia. Abandonando, perdón, cualquier clase de interferencia. No hay nada excepto tú que puede impedir a tu mente hacer esto. Trata de observar los pensamientos que vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y pásalos de largo tranquilamente. Bueno, aquí nos dice, querida Monserrat, cómo practicar. Cierras tus ojos, deja que vengan los pensamientos, los observas, no te involucras con ellos, o sea, no los analices ni los justifiques. Solo deja que pasen tranquilamente. ¿Qué más nos dice aquí? Si estás haciendo los ejercicios correctamente, deberías experimentar una cierta sensación de relajación e incluso sentir que te estás aproximando a la luz o de hecho adentrándote en ella. Trata de pensar en la luz sin forma, sin límites, según pases de largo los pensamientos del mundo. Es como si estuvieras cruzando una zona de oscuridad, como si estuvieras cruzando el túnel para que después del túnel encuentres esa luz. Los pensamientos son el primer bloqueo, pero si tú te pones a analizarlos, te quedas ahí bloqueado. Lo que sugiere la lección es simplemente que cuando entres a tu mente, notes esos pensamientos y dejes que se pasen. Los pensamientos no pueden quedarse en tu mente a menos que tú los utilices como justificantes. Tú puedes pensar en mil babosadas, pero si te pones a quedarte atrapado en una de ellas, no avanzas a la luz. Entonces, esta experiencia es llegar a la luz sin necesidad de morirte. Puedes llegar a la luz en este momento a través del entrenamiento mental. Esta es la lección hacia la luz. Que como ya dijimos, la luz es simplemente lo que está detrás de tu forma de pensar. Una forma de pensar egoica, una forma de pensar de venganza. Detrás de eso está tu verdadera esencia. La luz en sí será un pensamiento de la verdad. Eso lo veremos más adelante. Pero en este momento se te indica ve más allá de tu límite de la forma en la que piensas. Ve más allá. Durante el transcurso del día, repite la idea tan a menudo con los ojos abiertos o cerrados. O sea, aquí se nos dice de cualquiera de las dos. Como mejor te parezca en su momento, pero no olvides repetirla. Sobre todo, decidete a no olvidar hoy. Vamos a ver entonces lo que nos decía nuestra querida Montserrat. Dice, al escaparme del mundo que veo, puedo ver Dios es la luz con la que veo. ¿Cómo explicarías esa lección 44? Cada que quiero atacarme, repito la lección, eso me servirá. Dejo correr mi pensamiento e imagino la luz. Bueno, podríamos decir entonces que cada vez que hay un pensamiento de ataque, simplemente dejas irlo. Y estos pensamientos de ataque van a estar constantemente en nuestro día, porque nuestra mente todavía no está lo suficientemente entrenada. Los estudiantes más avanzados tienen menos pensamientos de ataque, pero todavía los tienen. Y lo que hacen es que cuando llegan esos pensamientos, simplemente los pasan de largo y van a la luz. Eso es lo que tienes que practicar el día de hoy, querida Montserrat. Nada más. Esto sugiere entonces que en tu mente hay luz escondida. Y tú estás en la sección de la mente donde solamente hay obscuridad. ¿Cómo saber esto? Simple. Si sufres, estás en la zona de tu mente oscura. Si estás en paz, tranquila, alegre, chingoengüenchona, estás en la zona de luz de tu mente. No quiero meterme con el tema de la iluminación. Porque ese es un aspecto budista que el curso de milagros en sí no maneja. Sino tu mente como si fuera una habitación que por un lado tiene la luz y tú te encuentras en otro lado de la habitación. Hay que cruzarla poco a poco. De manera tranquila. Pero sabiendo que hay luz. Es decir, la paz que tanto has estado buscando en el mundo no se encuentra en el mundo. Se encuentra en tu mente. La alegría, el amor, la dicha, la felicidad, la confianza, la paciencia, la bondad. Todo eso está en tu mente. Y tú la estás buscando en el mundo. Has tratado de que el mundo te dé a ti luz, que el mundo te dé paz, que el mundo te dé alegría, que el mundo te dé amor, que el mundo te dé un pozole, que el mundo te dé el mole, que el mundo te dé los chilaquiles, que el mundo te dé lo que sea. Y la luz está en tu mente. Entonces, en lugar de salir al mundo a buscarlo, lo encuentra o encuentras esta luz en tu mente. Cada vez que haya un pensamiento de ataque, aquí no se nos dice en esta lección así. Lo que se nos dice es que durante el día repitas la idea tan a menudo como puedas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Lo único que tienes que repetir a lo largo del día es Dios es la luz en la que veo, pero de manera reflexiva. Dios es la luz en la que veo. No te pones a decir, ay, es que fíjate que Herculano me atacó otra vez. ¿Dónde te atacó Herculano? Te voy a contar, amiga, mira, ven. El otro día yo en mis redes sociales yo puse una publicación de que me gusta la canción de Shakira. Y ahí tienes Herculano. Luego, luego diciéndome que por qué me gusta la canción de Shakira si es una canción que cosifica a la gente. Y yo le dije, amiga, que no me importa. Mi Shaki siempre representa el poder femenino. Bueno, en lugar de estar haciendo todo este rollazo, deja de analizar, explicar y justificar ese ataque que percibiste. En este momento tienes que hacerlo a un lado y decir, ok, hay un pensamiento de ataque, sigo adelante. Ahí viene otro pensamiento de ataque, sigo adelante, voy a la luz, voy a la luz, voy a la luz, voy a la luz. No me voy a quedar aquí explicando el ataque porque entonces se me va el tren. ¿Así? Imagínate nada más eso, milagronauta, ya para terminar. Imagínate. Tú tienes que tomar un tren a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. En este momento son la 1 de la tarde. Y de pronto, en tu trayecto para tomar el tren que te va a llevar a un precioso lugar al que quieres asistir, te encuentras de pronto con una persona que te critica. Y va por ahí la persona y te dice, hey tú, vente pa' acá Archibaldo. Y tú como Archibaldo dices, es que tengo que ir a mi tren. No, ven pa' acá, te voy a decir porque eres una persona horrible. Y es como tú vas y le dices, a ver, cuéntame, porque mira, tú eres una persona horrible porque ve nada más que facha, cómo estás vestido. Y tú empiezas ahí a discutir, no, pero es que quién eres tú para estarme juzgando. Tú tienes que ir a terapia, yo no. ¿Cómo estás perdiendo tiempo, mijito? Estás perdiendo tiempo para ir a la luz. ¿Qué tienes que estarle haciendo caso a los pensamientos de ataque? ¿Para qué? Si tú te estás deteniendo a cada momento del trayecto para defenderte de los pensamientos de ataque, se te está olvidando que Dios es la luz en la que ves y no estás viendo nada. Estás haciendo exactamente lo mismo que has hecho por muchos años que ha sido defenderte. Mira, la defensa de tus ideas, la defensa de tu prestigio, la defensa de lo que sea, es el obstáculo para que llegues a la luz. Así que, como decimos aquí también, y presta atención a esta frase, que para mí representa también la lección 44. Y la frase es así, flojito y cooperando. Ponte flojita y cooperando, coopera con la luz. Flojite y resbálate hacia la luz. Ve pa' la luz. Deja de andar ahí dándole qué comer a los trolls, como dicen por ahí nuestros compañeritos de internet. Entonces, tienes esos pensamientos troleadores en la mente. ¿Para qué les haces caso? Tú tienes el poder de ir a la luz. Y eso es lo que nos dice esta lección 44. Así que, espero que esto haya sido de utilidad, querida Montserrat. Estos ejemplos, estas ideas, y que puedas practicar de una manera mucho más contundente. Ahí está.